Tony Artis, cantante nacido en Catarroja, Valencia, en 1949 durante su tiempo de estudiante alternó los libros con su trabajo como decorador. A los 16 comenzó como guitarra rítmica en un grupo de barrio y a los 18 pasó a ser la voz solista del conjunto musical Los Genios, grupo que llegó a grabar un single y con el que ganó su primer festival de la canción en Teruel, unos años más tarde, y ya en solitario, ganaría también el festival de interpretación del Turia. Como a todos, en 1972 le llegó el momento del servicio militar, y tras él, comenzaría su gira con nuevos músicos por toda España. En 1974, llegaría su primer éxito discográfico, al salir el sol. Con este tema se presenta al festival de Benidorm, al cual se volvería a presentar en 1978. Llegando a ser finalista, este mismo año realizaría su primer LP en Recuerdo de una Voz, con temas del repertorio de Nino Bravo. Y que en 1976 sería reeditado, en España y Argentina, de mayo a junio del 75. Sería en uno de los 40 principales durante tres semanas consecutivas. Con el tema, Ben otra vez. Tras varios singles, producidos por el popular locutor valenciano Enrique Ginés, Tony cambia de compañía, pasó de móvil play a Spavox. Con el disco producido por Jesús Gluck, no encontraba el apoyo para sus composiciones y su amor a su tierra. Por lo que en 1979, editaría un LP, titulado, Van Ayser. Nació, en valenciano, con todos los temas en lengua valenciana. Letra del poeta Xavier Caspi y música del propio Tony. El inclito locutor Enrique Ginés, siempre ha afirmado que el más digno homenaje en forma de disco realizado al afamado cantante Nino Bravo, fue el realizado por Tony a RTIS. En 2006 se reúne de nuevo con sus compañeros y amigos del grupo, Los Genios, con los que suele ensayar semanalmente, si las obligaciones de sus componentes lo permiten. Y finalmente en junio de 2009, se edita un CD con míticos temas de los, pero con una producción y sabor actual, que lleva por título, Jóvenes. Aunque el título original elegido por el grupo fue Canas.